Oscar, tienes un chaleco de 3 balas aquí Otro, otro Mira, pida la penumenta de aquí Debe ser como la mía, seguramente ¿Cuál es? Vale, helicóptero Tiene dos accesorios, no sé Sí, la mía también, es la mía Es la que estoy usando yo ¿Cómo se ha metido aquí el helicóptero? Me he dado la vuelta, he visto el helicóptero aquí Te cebo una, un hueco te invito a algo La virgen, qué cachonde